Este es el resumen informativo del 1 de agosto de 2017. Durante la celebración del Día del Comerciante, el alcalde de Cornavaca, Joctemo Blanco Bravo, recorrió los pasillos del mercado Adolfo López Mateos de la capital morelense, donde recibió el apoyo de los vendedores en su faceta de luchador social. Con porras, gritos y apoyos, el edil fue recorriendo el lugar, se tomó fotos con quien se acercaba y saludaba de mano a los presentes. Blanco Bravo agradeció el apoyo recibido al ser uno de los líderes de la marcha por la paz en Morelos, que camina hacia la Secretaría de Gobernación para pedir su intervención en la situación que atraviesa el Estado. El secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, Topilzin Contreras McBeat, dio a conocer que aún no funcionan en su totalidad los 12 verificentros fijos y dos móviles que abrían el Estado por fallas en la calibración de los sistemas. El funcionario detalló que además de estos problemas de programación, uno, el ubicado en la colonia Reforma, tuvo que cambiar de sede por oposiciones de los vecinos, misma situación que priva en la colonia San Diego, por lo que no se descarta su reubicación. Ingenieros responsables de las obras de restauración de la Catedral de Cuernavaca dieron un recorrido por la parte alta de la torre del edificio, en donde se realizaron diversas obras de restauración. Durante el trayecto, mencionaron que se invirtieron 24 millones de pesos en esta primera etapa y que continuará con la parte media y después con la baja, para lo cual hay un monto restante de 51 millones de pesos. De acuerdo con datos proporcionados por la misma empresa, para febrero o marzo se entregará la obra. Este fue el resumen informativo de Eje Sur. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.